Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Matías Yepes, tengo 18 años, vivo en Ecuador. Actualmente me encuentro estudiando en la Universidad de Auburn, en Alabama. La carrera que estoy siguiendo es Food Science. Esta oportunidad se la debo a Education Abroad Latin America y al asesoramiento del representante Andrés Artin Duaga, que me ayudó durante todo el proceso de admisión, los procesos de aplicaciones. Lo más importante de su apoyo fue la respuesta que fue súper rápida, las distintas opciones, distintas oportunidades y lo que más marcó que yo escoja ir a la Universidad de Auburn fue la beca que ellos me ayudaron a conseguir. Así que recomiendo totalmente a todos los estudiantes latinoamericanos que quieran ir a estudiar en Estados Unidos. Yo estoy buscando distintas oportunidades y distintas universidades que se comuniquen con Education Abroad, ya que su ayuda les va a ayudar mucho. Muchas gracias. 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 Gracias.